Amarillo Amarillo como el sol fue siempre tu color y tu nombre es el grito más torero del astillero O se camiseta así por dentro un corazón que late al son del grande y del pequeño guayaquileño Hoy tengo fiesta en el Monumental porque juega Barcelona Sobre la cancha no habrá rival siempre siempre Barcelona Hoy tengo fiesta en el Monumental porque juega Barcelona Sobre la cancha no habrá rival siempre siempre Barcelona Barcelona, Barcelona Has nacido humilde y eres más grande que el sol Llevas el alma llena de nobleza de tu belleza Miles de batallas que libraste como honor te han convertido en amo y soberano ecuatoriano Hoy tengo fiesta en el Monumental porque juega Barcelona Sobre la cancha no habrá rival siempre siempre Barcelona Hoy tengo fiesta en el Monumental porque juega Barcelona Y sobre la cancha no habrá rival siempre siempre Barcelona Barcelona, Barcelona, Barcelona Barcelona Barcelona, Barcelona el juego va a empezar la hinchada en su lugar todos a voz de un corazón de visitante o de local cada día a una final te seguiré así yo muera eres mi sol, mi devoción, amarillo es mi color gritaré por ti, lucharás por mi Barcelona, sangre de campeón voy a estar aquí, calentándote hasta el fin y si es de pelear mi vida entregó, tú vas a salir a dejar todo por mí vamos Barce, pongan huevos si una vez no estuve aquí, yo culpable me sentí por un amor que no se deja y aquel día que lloré de las gradas yo soñé y tu gol me dio la fuerza eres mi sol, mi devoción, amarillo es mi color gritaré por ti, lucharás por mi Barcelona, sangre de campeón voy a estar aquí, calentándote hasta el fin y si es de pelear mi vida entregó, tú vas a salir a dejar todo por mí vamos Barce, pongan huevos voy a estar aquí, calentándote hasta el fin y si es de pelear mi vida entregó, tú vas a salir a dejar todo por mí vamos Barce, pongan huevos la gente aplaude, la gente presidencia que viene el gol y la gente grita y gritan y gritan y gritan el gol en dirección al arco norte en el vuelo vueltado se ejecutó, va en el viaje ¡Gol! 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 Epanor ataca, Epanor es lindo servicio para Diebes, centro de Diebes, la segunda acosando la es por Parraga nada con tiene, escurillo, maravilloso para Temorio, Temorio para centro, Callejón para Epanor ¡Gil en agua! Mil recuerdos vienen en el aire, de batallas que con los libraste Tantos triunfos que te hicieron un campeón Ídolo de chicos y de grandes, tu leyenda la cuentan las calles de la ciudad Oh, eh, oh, la que siempre te vio ganar Vamos, pacedor eres mi pasión, que te llevo a acabar en el corazón Con tu ploga nos llevas el alma, que me das mirando esta ilusión Vamos, pacedor eres ídolo, todo el mundo te aclaro en cada rincón Yo te amo en las nubes y malas, pero siempre amarillo es mi color Desde niño aprendí a quererte, te he jurado mi amor para siempre Y nada en este mundo me hará cambiar Dejemos atrás los tiempos bajos Es la hora de tomar el mando y ven de triunfar Oh, eh, oh, eh A llenar el monumental Ay, Barcelona es mi pasión, que te llevo a acabar en el corazón Con fortuna no cierras el alma, y las vidas no hay ilusión Vamos, más en dólares y dolor, todo el mundo te clava en cada ritmo Yo te amo en las buenas y malas, pero siempre Amarillo es mi color Con garra vamos a jugar, el alma vamos a dejar Unidos todos por un solo ideal ¡Vamos! ¡Garcelona! 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 ¡Vamos! ¡Garcelona! 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 ¡Vamos! ¡Garcelona! 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 No va a ganar, porque un corazón sin sangre no puede funcionar No permitas que eso pase, vamos a Monumental Siempre será así, escuchándote decir Voy a estar ahí, alentándote hasta el fin Y si es de pelear mi vida rico Tú vas a salir, a dejar todo por ti Y vamos, va, se ponga fuego Siempre será así, por eso nunca dudes estar aquí ¡Suscríbete al canal!